Hola, yo soy Griselda González, soy Bright Content de la revista Donde Ir y hoy me gustaría platicarles sobre las habilidades multimedia que debe tener un periodista el día de hoy. Mucho hemos escuchado sobre la crisis de los medios impresos, tal vez algunos hasta la hemos vivido, la reducción de redacciones, el cierre de redacciones, pero mantengan la calma, el periodismo no desaparece, simplemente evoluciona. El periodista del día de hoy debe desarrollar ciertas habilidades multimedia para contar una historia, que al final es lo más importante. ¿Existe alguna receta secreta para ser exitoso en digital? Definitivamente no, pero lo que tenemos de ventaja es el contenido original y de calidad. ¿Y quién mejor para desarrollar ese contenido que los periodistas? Somos nosotros los que tenemos esa habilidad de tener una investigación. Lo que tenemos que hacer es cómo contar esa historia de una forma innovadora e interactiva para el usuario en internet. Es muy importante que tengas habilidades en edición de video y en edición de audio. También te pueden servir otros productos multimedia como las infografías o gráficos interactivos. Hasta en cierto momento, desarrollar una infografía que sea un gráfico interactivo, que incluye un video, que incluye un audio. Recuerda que los usuarios en internet son muy distintos a aquellos que compraban el papel. Por último, te recomiendo escuchar a tus usuarios, o mejor dicho, a tus lectores. La ventaja que tenemos los periodistas digitales es que podemos conocerlos muy a fondo. Utiliza herramientas como Google Analytics. Ve qué es lo que están buscando, qué es lo que están leyendo, cómo están llegando a tu sitio, desde dónde están navegando, cuáles son las noticias más vistas, cuáles son las secciones más vistas. Todo esto te va a ayudar a tomar decisiones editoriales en tu día a día. Y no desesperes, en internet el contenido sigue siendo el rey. Solamente hay que buscar nuevas formas de contar esas historias. Siga nuestras cápsulas de Social Media Catalan a través de BetWip. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.